Aquí tienes 20 curiosidades fascinantes sobre las ranas. Número 1. Son anfibios. Las ranas son animales anfibios, lo que significa que pueden vivir en el agua y en la tierra. Número 2. Metamorfosis. Comienzan su vida como renacuajos, con colas y sin patas, y, a medida que crecen, desarrollan patas y pierden la cola. Número 3. Pulmones y piel. Respiran tanto por los pulmones como a través de su piel, la cual debe permanecer húmeda para ayudar en el proceso. Número 4. Saltadoras. Pueden saltar hasta 20 veces su tamaño, usando sus fuertes patas traseras. Número 5. Colores llamativos. Muchas ranas tienen colores vivos como el rojo, el amarillo o el azul, que advierten a los depredadores de su toxicidad. Número 6. Ranas venenosas. Algunas especies, como las ranas dardo, son altamente venenosas. Un solo individuo podría contener veneno suficiente para afectar a varios humanos. Número 7. Gran variedad de sonidos. Los cruas de las ranas varían mucho y las ranas usan estos sonidos para atraer pareja y marcar territorio. Número 8. Tienen dientes. Algunas especies de ranas poseen dientes en la mandíbula superior, aunque no para masticar, sino para ayudar a sostener su presa. Número 9. Lenguas pegajosas. Tienen lenguas largas y pegajosas para capturar insectos y otras presas de manera rápida y precisa. Número 10. Visión nocturna. La mayoría de las ranas ven bien en la oscuridad, lo que les ayuda a cazar de noche. Número 11. Cambio de color. Algunas ranas pueden cambiar su color para camuflarse mejor en su entorno. Número 12. Ranas gigantes. La rana Goliath, con ragua Goliath, es la más grande del mundo, llegando a medir hasta 32 centímetros y pesar más de 3 kilogramos. Número 13. Ecosistemas acuáticos. Algunas ranas se adaptan completamente al agua, como la rana acuática africana, que vive toda su vida en el agua. Número 14. Ecosistemas desérticos. Algunas especies, como la rana escarabajo, pueden sobrevivir en el desierto durante meses sin agua. Número 15. Variada dieta. Además de insectos, algunas especies grandes también pueden comer pequeños mamíferos, peces o incluso otras ranas. Número 16. Hábitos de hibernación. En climas fríos, algunas ranas hibernan enterrándose en el lodo para sobrevivir al invierno. Número 17. Reproducción singular. Algunas ranas macho llevan los huevos en su espalda, en la boca o incluso en el estómago hasta que eclosionan. Número 18. Sensibilidad al ambiente. Son sensibles a los cambios en el entorno, por lo que su desaparición es un indicador de problemas ambientales. Número 19. Cantidades de especies. Existen más de 7.000 especies de ranas en todo el mundo, cada una con características y adaptaciones únicas. Número 20. Diversidad en todos los continentes. Las ranas habitan en todos los continentes excepto en la Antártida. Número 21. De la Antártida.